El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina La relación entre el gobierno y los productores se asemeja a la letra del tango Amores de Estudiantes de Gardel y Lepera en aquel párrafo que dice Hoy un juramento, mañana una traición. Sucede que al menos de una semana de que el gobierno dispusiera el dólar soja a partir de lo cual le paga a los exportadores para que compren soja a un tipo de cambio de 200 pesos por dólar el Banco Central volvió a condicionar a los tenedores del grano. ¿Cómo lo hizo? Disponiendo de que aquellos productores que tengan hasta el 5% del stock de soja almacenado van a tener que pagar, si van al mercado para adquirir o tomar un crédito una tasa mínima del 120%. No es la primera vez que el Central dispone de este tipo de medidas para encarecer el precio que toma el productor. Ya la línea de inversión productiva que el productor justamente destina al tema de maquinaria agrícola, ya en años anteriores había tenido ese condicionante para aquellos productores que justamente tienen el grano, en este caso la soja, como valor de atesoramiento. Justo esta semana en que los productores habían vendido más de 5 millones de toneladas y tenemos en cuenta los 4.6 millones de toneladas que se vendieron en la primera semana de vigencia del dólar soja, la autoridad monetaria impone esta restricción. ¿Qué puede suceder en los próximos días? Según el secretario de Agricultura, Bailo, le van a hacer la sugerencia justamente al Banco Central si puede rever esta medida, teniendo en cuenta que no puede haber ninguna imposición, ya que el Banco Central tiene autonomía para definir este tipo de resoluciones. Pero ya se menciona que será el propio Ministro de Economía, Sergio Massa, que le va a pedir justamente al Banco Central y a su presidente, Miguel Pese, un cambio de esta normativa que seguramente puede llegar a desalentar a los productores a tomar financiamiento y también va a caer muy mal entre las entidades del campo que están viendo, ya habían visto con malos ojos, el tema este del dólar soja. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en casafe.org